La vieja Europa No hemos hecho votación para ver si cruzamos el atlántico pero hemos decidido por conjunto cruzar el atlántico y hemos enviado a la vieja Gaia Allí en la ciudad de Lutecia la vieja Lutecia que tanto amamos donde esta Mimi, la de Pierde Caballín Este es un viaje por nuestra infancia Un, dos Un, dos, tres, cuatro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!